El blanque de la fecha, 35 de la primera vez nacional, ganó Ferro, victoria del equipo de Carlos Trujete en Caballito, fue 1 a 0 ante Defensa y Justicia, 3 sin perder y sin recibir goles para el conjunto de Camiseta Verde, segunda victoria Lilo, ante un Defensa que se ha caído en las últimas fechas. La primera chance, la aparición de Benítez por el sector izquierdo dentro del área, la pedían por adentro, él optó por el remate, el balón daba en el palo, llegará esta acción y la infracción de Piri Salves sobre Junque, no hay mucho para discutir, bien, Flavio Márquez, el árbitro que marca el penal, vamos a ver en esta acción como le toca la pierna izquierda, el delantero de Defensa y próximo delantero de Huracán, Dicen que tiene todo arreglado con el equipo de Patricio para la próxima temporada. El Pupi Salmerón, marcando desde los 12 pasos, ganaba Ferro 1 a 0, Miranda y Perafán, ahí está el arquero de Defensa y el delantero de Ferro que se lamentaba por esa acción. Aquí van a anularle el gol al Pupi Salmerón por una supuesta posición adelantada, el asistente levantado al banderín, a ver, a ver, a ver, a ver, muy finito. Muy finita, muy finita, para mí estaba la misma línea, pero bueno, jugadas... Usted no tiene la bandera. Jugadas finas, exactamente. Otra vez Osvaldo Miranda, el ex hombre de Racing de Independiente de Almagro, se lo perdía de cabeza y la respuesta por intermedio de Víctor Piri Salves, ahí está el goleador de Defensa en esta temporada. Remate desviado, 5 sin ganar para el Halcón de Varela, tercera derrota a Lilo. Nos metemos con lo mejor del segundo tiempo, Luciano Gouks, el hermano de Marcelo. Remate desviado, Ricci, desde afuera del área, quiso sorprender. Atención con esta infracción de Marcos Acuña, la falta sobre Ricci, vio la tarjeta roja. El futbolista de Ferro, y sobre la hora Ferro sufrió el cabezazo de García Guerreño, que pasaba a centímetros. El palo derecho, victoria entonces de Ferro jugando como local. Central, líder con 68, River 66, al igual que Instituto Quilmes aparece con 62 puntos.